No creo No me arde y promí Tierra de empaque y sol ¿Dónde nace el Señor? Y en mi copla suave Donde el caballo y el cor Jugando en mi oliva Y el engrujo de unos soporos Te enamoran Y el engrujo de unos soporos Se te meten los sentidos Por las vergas del arte Tierra de sueños y poesía Que nadie dude que escudo de arte Y el engrujo de unos soporos Redesportada de espos Que van besando la haba Y una barca marinera Recogiendo plata y sal Rejas que guardan los besos Que nunca pudiste dar Y un que yo por derecho Que brotas donde Andalucía Solo al pronunciar tu nombre Está derrocheando alegría Andalucía Muchos pueblos que se hermanan Con los dos de la florilla Y el desplante Se te meten los sentidos Por las vergas del arte Tierra de sueños y poesía Que nadie dude que escudo de arte En Andalucía Y el desplante Se te meten los sentidos Por las vergas del arte Tierra de sueños y poesía Que nadie dude que escudo de arte En Andalucía Que nadie dude que escudo de arte Mi Andalucía Que nadie dude que escudo de arte ¡Bravo!